Y muy buenas muchachones, que tal, como han estado? Espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes, en esta ocasión trayéndoles un videito de Call of Duty Warzone, en esta ocasión estamos jugando en Rebeard Island o en la isla de renacimiento que ha sacado una nueva, un nuevo evento, creo que le llaman evento alegre porque literalmente agarras unas gomitas del suelo para estar bien hypeado, ya tu sabes a lo que me refiero, un poco de humo y sacate verde. Así que es un gameplay bastante brutal, lleno de acción, creo que si no estoy mal me hago unas 10 bajas, lasimosamente la partida no la ganamos, pero estuvimos tan cerca y a su vez tan lejos de ganar esa partidita del nuevo evento en Call of Duty Warzone, así que nada, yo espero que este video les guste, recuerda dejar tu hermoso like y suscribirte para más contenido como este, y como se han dado cuenta he estado subiendo mucho contenido tanto de Warzone, de Call of Duty Mobile, más adelante si viene una partida muy buena en Bluestrike, y mucho más de otros tipos de juegos, espero que igual siempre le den el apoyo requerido, así que me callo ya y comencemos con esta mega partida. ¡Ataque de mortero al diálogo! ¡Ah no se sabe el Mauricio! ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Me atoré! ¡No! ¡No! No sé no, pero lo .. Ah no queType Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantoh ya cacatantv Vujo ¡Wiii!! Y donde? —Tarán todos ahí los мерacon Joker F1 a la OE de los Hopkins —Nosena es que donde me callen estaban minas ellos ahí, güe Eso primero me sacaron de una clase y lo suivimos de cocinar Ah, con una granada de esas me hizo mierda. No, creo que te comiste. Sí, se vio corriendo. Me caí de la nada, me maté eso. Me sentí como un tumorista. Porque lo maté cuando se soltó ese cajón. No, no, no. ¿En serio, güey? Dios. Hay mucha gente, loco. No, no, no. Qué rey tan rota, güey. No, disparó porque me quedé sin balas. Es tímido, es tímido. Es tímido, es tímido. Pero puta, le agarro a la Renetti del TikTok. Mierda. Le agarró una gomita. Mierda, loco, no tengo. Uri, salvame, Uri. Ahí tienes uno arriba, güey. Sí, mire. Uy, 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 uy. No, loco, pero en todo el camino me atraquearon. Uri, güey. Uy, estoy solo, loco, nada. Me espera, el puf. Me dejamos atrás. Venga, atrás. Venga, atrás no lo vi, güey. Hicieron sándwich. Qué pro eres. Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. Al máximo. Aquí en la parte del edificio tenemos gente. ¿Con el vecino? Uy, qué lagas. Hay arma. ¿Dónde? No, 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 no. ¿Le mataron al tipo de arriba? No. El enemigo destruido. Use el mapa para cazar al resto. Ok, batido ahora sí. Listo. Vamos, 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 vamos. Perdón, 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 perdón. No, me equivoqué debajo. ¿Dónde se va, me equivoqué debajo? Bájame, hermano. Bueno. Corre, corre, corre. Dale. Puedo mal. Uy. Vamos. Que espantan. Tenle cuidado, loco. ¿Qué andan ustedes? Sí, no. Dale, dale. Yo ando las tretras. No es de la zona, no es... Ey. Ando bien, f***o. Andas volando, loco. Si, man, ¿cómo aguanta tanta bala? Esa. Placas, placas, placas. Dale, dale. Ahí tengo nueve placas, luego. Nada, estoy pensando, pero necesito estar segura para agarrar el conocimiento del dron. ¡Ariba, abri, abri! Tiro, ataque. Ahí donde marqué. Ahí lo marqué. Tranqui, tranqui. Hay que entrar a la zona primero, loco. Aquí al lado, John. Aquí al lado, en la clase. Subamos, subamos, subamos. Prisma. ¿Tú no te acomigo? Voy. ¿Goma roja? Uy, está malo verde. Uy, no va, no va. ¿Muena? Eres el objetivo de recompensa para un pelotón enemigo. Uy. ¡Muena baja! El resto del pelotón está marcado en el mapa. Agarro al sol. Uy. Cuidado, cuidado, eso. Sí. Ahí van arriba. Pérenme, 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 púñe. Estás perdiendo terreno. Adelante. Ahí está, mira. ¿Por qué? Ahí está. Vale, están aquí. Calma, calma. ¡Muena, madre! ¡Muena, güena, güena, güena! ¡Ay, cabrón! Ah, no me dejó marcar ese tipo. Vamos a otro. Va otro. Por el agua. ¿Vamos a subir? Hay gente abajo. Hay gente arriba también, pero hay como... Sí, sí, sí. Hay mucha gente arriba. Aquí hay peor... Es la peor que son. Aquí los co... Quebrado. Lleva uno headshot. Ok, súpense, súpense. Atrás de abajo a todos. Vente, este... ¡Uy! ¡Uy! Se tiró, se tiró el marica, loco. ¡Veo aquí! Ahí, 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 ahí. ¡Bravísimo! ¡Buenísimo! Él mata abajo. Ahí arriba hay un chingo de gente. Arriba, 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 arriba. Somos un franco también, ¿eh? Por ahí. No, no cae nadie allá, ¿verdad? Sí. Oye, ¿no? Se acaba de ser. Por la espalda. Vamos. Vámonos. Vamos que vámonos. Atrás, 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 loco. Es el otro lado. John, atrás suyo, atrás suyo. Te cae, te cae, te cae. Mate dos. Ya, ya. Entra gente, entra gente. Escucho. Ya te fuiste solo, John. No, pero bajen conmigo, vamos. Algo me dispara con Franco. ¡Atrás suyo! Ay, hijo de puto. Diez kills hechos a la verga. Cerra. Me pueden revivir, ¿no? Sí, lo bajé. Ahí hay una tienda, ahí hay una tienda. Sí, con compra. Porfa, 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 no sean culeros. Gracias. A uno. A los dos. No, no sirve. Mi salvador. Gracias, bro. Puedo comprar. Siempre hay oportunidades. Estoy agradecido. Está que aéreo. Aquí lo marqué. Oh. Entra zona, entra zona, entra zona. Quedan diez. Casi terminamos con esto. Pero que ya pensamos ir al enemigo, ¿no? No sé, no puede perecirse con un enemigo, ¿no? Checa el mapa de Usumenco. Tienes la zona segura atrás de tu espalda. Yo tengo gente. Yo tengo gente. Estoy siguiendo a John. Lleva con John. Tengo gente. Hay que revivir esto, brother. Tienes placa, brother, que me regales. Échale la placa, John. No, no, no. No, la que... La zona segura hay una tienda por ahí. Que hay que ver. Justo esta. Pero arriba de nosotros hay gente, loco. Esa es roja. Bueno, loco. Uy. Están viendo, me están viendo. Atrás. Listo, 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 listo. Bueno, loco. La que es, eh. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Oye, me ven. Si te alcanza dos, échales. No, no me alcanzó para... Me están viendo, me están viendo, me están viendo. ¿De dónde? Arriba, ya los marco. Ah, sí, 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 sí. ¿Lombado? Cuidado, chicos, escóndanse. ¿Falta el tiempo para revivir? Ya, ya sí, ya lo reviví. Me acabaron los vuelos. No, no mames, no mames. Están ahí todos, ahí, eh. ¿Qué es eso, ching? No se ve, güey. ¿Qué mandaste, güey? No tengo balas, no, Luzu. Estoy muy chingando también, yo. Tengo balas, chicos. ¿Tú es pre-fire? No, no. Voy mobile. Puro cop, puro cop. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Dale, Luzu! ¡Dale, Luzu! ¡Uy! ¡Hueva! ¡Qué per... ¡Hueva! ¿Qué pasó, huevón? Por dónde, güey. La racha nos echó encima. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La racha. ¿La perdimos? Antes de que la mataran, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿Pero perdimos o ganamos? Perdimos. Pero no ganó. No ganó nadie, güey. Se mató el imbécil. ¡No ganó nadie! ¡Ay, Dios mío! No, no me sale. Ay, Marco, ¿no sale el primer lugar? ¿Seguro el segundo lugar salió? A mí no me salió nada. A mí tampoco no me salió nada. Sí, a mí me salió en la pantalla el segundo lugar. A mí sí me sale el segundo lugar, ajá. Quiero ver, no. Aquí fue fú, ya loco. ¿Y saben qué, chicos? La grabé. Pero no termina nada mal. Al final seguimos jugando y jugando con mis compas y logramos ganar una partidita. Así que les dejo el fin de partida. Obviamente cuando ya estamos en la outro o ya en los créditos del gameplay. Así que nada, logramos ganar una partidita. Así que final feliz. Asesino. Javier. ¿Qué hice, güey? Asistente. Me quito el asistente. Tirador. Tirador. Ah, 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 ah. Tiroga la cabeza. Haca. Objebles. No hubo peso muertos. No, no. Jajajaja. Hicimos bien. Ay, cabrón. Seis bajas. Una asistencia. Ahí, seis, seis. Yo. Siete asistencia. Diablo. Siete asistencia. Jejeje. Roba aquí. ¿Qué dice? Sí, güey. Cuatro mil de daño. Afora. Jejeje. 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 Gracias.